Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredo Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de amor Noche de fe Coye humilde y fiel pastor Coro celestes que anuncian salud Gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Noche de paz Noche de amor Ver que bello Resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo a la luz Pastro de eterno fulgor Pastro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor ową Astro de eterno fulgor Luz en el pesebre del mundo a la luz Avenida en el pesebre del mundo a la luz Gracias.